El RNG, o como tal vez lo hayas escuchado en inglés, RNG, es un factor presente en casi todos los juegos, desde el patrón de movimiento de algunos personajes, los drops de enemigos y el loot que se encuentra, todo es parte del RNG. Para la banda desesperada que no quiere explicaciones, RNG significa Random Number Generation, Generated o Generator, todo esto depende de a quien le preguntes. En español sería algo así como generación o generador de números aleatorios, o también se puede ver como número aleatorio generado, no importa mucho cual de los acrónimos sea el que quieras utilizar, todos se refieren a lo mismo, el resultado aparentemente aleatorio dentro de un juego, y digo aparentemente por algunas razones que veremos más adelante. Y si al momento de tu escuchar resultado aleatorio lo primero que llega a tu cabeza es el loot en tu battle royale favorito, déjame decirte que estás en lo correcto, en esto también está involucrado el RNG. Pero no solo ahí, si nos vamos más atrás a juegos multijugador, la selección de mapas es aleatoria también, o aún más atrás, a la época en que los juegos en línea no existían. En los juegos de estos tiempos podemos notar que el comportamiento de enemigos y el orden en el que aparecen, de igual forma parecía ser al azar, pero ¿en realidad se puede alcanzar la aleatoriedad completa? Bueno, dentro del área de sistemas se le conoce como pseudo aleatorio, ya que toda decisión tomada por la máquina, está dada por un número que es resultado de una fórmula de aleatoriedad. Dicha fórmula puede variar su complejidad, pero al final no importa cual fórmula se utilice, esta siempre va a iniciar de la misma manera, con una semilla. Cuando hablamos de una semilla o seed, nos referimos a la materia prima, al primer número que desencadenará el resultado aleatorio, y el mejor juego para explicar esto, por el simple hecho de que es el juego más conocido, es Minecraft. Minecraft maneja este concepto de una manera muy abierta, cuando tu creas un mundo, puedes asignar o dejar que el juego asigne una seed para ti, y esta seed es la que se encarga de generar de manera pseudo aleatoria el terreno, el entorno, los mobs y los múltiples resultados que se utilizarán junto con tus acciones, para así obtener más resultados aleatorios, como lo son los spawns de enemigos y los drops. Pero si estás familiarizado con Minecraft, sabrás que tanto números como letras pueden ser colocados en el apartado de semilla. Bueno, sin entrar en mucho detalle solo diré que el mismo juego puede convertir las letras a números, existen varios métodos para poder realizarlo, y estoy seguro que se te puede ocurrir más de una forma en la cual una letra podría representar un número. ¿Pero qué pasa cuando yo no selecciono una semilla? ¿Cómo es que el juego determina la semilla? La manera más fácil para asegurar casi por completo que tu número inicial será siempre distinto, es utilizando un número que esté constantemente cambiando, y cuya probabilidad de que seleccione el mismo número más de una vez sea casi nula. Y este número cambiante es el tiempo, y las computadoras miden el tiempo de manera tan precisa, que es casi imposible que selecciones el mismo número más de una vez. Esta es solo una forma en que la computadora determina el inicio de la aleatoriedad. En distintos juegos, la SIT se elige de diferentes formas, algunas son con la hora local de la máquina o del servidor, también la cantidad de botones que hayas presionado o acciones que hayas realizado en un determinado tiempo. Incluso en algunos juegos, la cantidad de cuadros que se hayan renderizado desde el inicio del juego. Todo esto queda a la elección de los programadores. Entonces, si en un determinado juego tenemos la misma fórmula y la misma semilla, esto quiere decir que siempre obtendremos el mismo resultado. La respuesta corta es sí, por eso le llamamos pseudo aleatorio, y gracias a este tipo de razonamiento, es que la manipulación del RNG existe. La manipulación de RNG, es la práctica para siempre obtener el resultado deseado de un proceso aparentemente aleatorio, y esto no es algo exclusivo de los videojuegos, ya que a lo largo de los años se han desarrollado técnicas para manipular juegos de azar. Imagina que en Fortnite o Apex te encuentras con alguien que sabe cómo obtener siempre el mejor loot, así no importa la partida siempre tendría una ventaja, y sin importar si es bueno o malo jugando, el simplemente contar con este conocimiento sería algo injusto y desbalanceado. Por ende podemos decir que la manipulación del RNG es algo muy malo y que no debería de hacerse, pero existe otra cara de la moneda. En los speedruns, que básicamente es acabar los juegos de manera bastante rápida, la manipulación del RNG es considerada un arte. Hay jugadores que se dedican exclusivamente a entender el funcionamiento del RNG, se concentran principalmente en descubrir cómo es que el juego selecciona la seed inicial que determinará los resultados aleatorios del juego. Esto parece sencillo, pero en realidad requiere bastante paciencia y conocimientos técnicos, no en desarrollo ni programación, pero si en el juego como tal. Este tipo de hazañas las hemos visto en práctica con ingeniería inversa en Minecraft por ejemplo, pero existen en juegos tan viejos como lo son los primeros Pokémon. Por ejemplo, en Super Mario Bros. 1 se descubrió que los patrones de enemigos y algunos eventos aleatorios están dados por la cantidad de cuadros que se procesan desde el punto en el que el juego inicia por primera vez. Por eso es que cada vez que un jugador competitivo de Super Mario Bros. empieza una partida, lo hace reiniciando la consola, para así reiniciar y poder manipular el RNG. Pero cada juego es un mundo distinto y saber manipular el RNG en uno, no te garantiza que lo podrás hacer en otro. Pero vamos, quien es bueno es bueno, no importa si tiene buena o mala suerte, al final este video solo es para hacer del conocimiento de la gente en general lo que es el RNG y como es que esto puede afectar prácticamente cualquier videojuego. Y ahora ya sabes, la próxima vez que escuches hablar a alguien sobre el RNG o del RNGsus, sabrás que solo se refiere al factor suerte, al evento aleatorio cuyo resultado es al azar y que algunas veces puede ser manipulado. Obviamente manipular esto en juegos actuales es bastante complicado, así que no te recomiendo quebrarte la cabeza para intentar obtener siempre esa arma tan preciada. Muchas gracias por ver, ya sabes que yo soy pedrogas y nos vemos en la próxima.